Hola amiguitos, ¿cómo están? Muchas gracias al lector que pudo percatarse de que quedé hablando sola en la grabación de mi cuento y me faltó una parte ¿se acuerdan de los cuentos de Ada? de Adalberto, que tenía un hermano chico y tenía muchas historias e íbamos en es la hora de atacar están todos distraídos sentados y discutiendo entre ellos sin atender la guerra entonces, Orko soltó una risa de satisfacción decidió comenzar la batalla él dispararía y él, como siempre humillaría a esos gusanos es decir, nosotros estaba a punto de realizar otra de las hazañas que más le complacían todos y cada uno de los chiquillos le iban a temer aún más y las niñas se derretirían de admiración ante su presencia ¡quédate ahí, piojo! gritó se incorporó lo más ágil que pudo agarró una bombita en cada mano subió a la cerca de ladrillos dando un feroz al arido ¡Ahhh! entonces lo que se vio en aquel parque fue espectacular cinco bombas de agua salidas de nuestras manos fueron a explotar directamente en la cabeza del grandulón la imagen de pollo mojado y tiritando de la gran águila quedó por siempre en la memoria de todos Orco no atinó a reaccionar solo quiso huir de aquella humillante situación nos demoramos en darnos cuenta que habíamos triunfado después nosotros es decir, los gusanos comenzamos a cantar y bailar festejando la victoria acompañados de las niñas en medio de aquel regocijo Yoyito se me acercó con una caja de cartón en la mano ¿y esto Yoyito? es un cachorrito de perro chihuahua contestó ¿y para qué me lo das a mí? quise saber ya verás fue la respuesta en ese momento Kari llegó hasta nosotros estoy muy orgullosa de ti estoy muy orgullosa de ti Ada me dijo Yoyito me contó cómo desafiaste a Orco por mí este también me contó cómo le arrebataste a mi cachorro el imbécil se lo robó cuando se lo presté a Yoyito ¿puedes creerlo? qué abusador, ¿verdad? lo comprendí todo mi hermanito había preparado el espectáculo citó a todos para esa hora inventó la guerra de agua y había hecho perder a Orco y por último con su astucia logró que Kari se muriera de admiración por mí ¿quién dijo que Yoyito era un niño odioso? al contrario cómo amaba a mi hermanito oye Adalberto yo creo que ahora sí podemos ser algo más que amigos ¿estás de acuerdo? me dijo la niña con mucha coquetería sentí que mi cuerpo era recorrido por un repentino calor no sabía qué hacer ni qué decir entonces se me ocurrió acariciarle el pelo a mi hermanito pero él me empujó hacia Kari y mi rostro quedó muy cerca del de ella dicen que nuestras caras se tiñeron de un rosado intenso parecía el final de un cuento de hadas así con todos pendientes de lo que haríamos ella me lo siento no quiero seguir con tanto me da vergüenza y colorín colorado este cuento se ha acabado pasó un zapatito roto y mañana te cuento otro esta es la contraportada del libro y se las voy a leer dice cuentos de hadas desde los ocho años escrito por Pepe Pelayo y las ilustraciones son de Alex Pelayo por raro que parezca en estos cuentos de hadas no hay varitas mágicas duendes castillos ni nada que se convierta en otra cosa pero si son cuentos de hadas porque todo lo que aquí se narra le ocurre al pobre Adalberto desde insólitos problemas por tener que cuidar a su hermanito menor o conquistar a su chica hasta enfrentar a Orco un grandulón contra el cual le hace falta la varita mágica que no aparece en estos relatos espero le haya gustado y esta última parte los haya puesto muy contentos porque tiene un final feliz para Adalberto chao amigos